Hola a todos, soy Jordi Planas, soy actor y os voy a contar una historia. Yo tenía muchísimo miedo a volar, pánico a volar. En los despegues y en los aterrizajes posiblemente eran los momentos en que colapsaba absolutamente, incluso lloraba y cogía ataques de pánico. Había ido a mil simuladores, había ido a muchas personas que me intentaron ayudar, pero yo cada vez que cogía un avión tenía incluso más miedo. Hasta que me hablaron de Arturo. Hice dos sesiones con Arturo y solo en dos sesiones, después de hablar y después de analizar exactamente dónde estaba el problema, Arturo consiguió sacarme toda la angustia que yo tenía. Yo entré en el avión, yo me senté, me senté al lado de la ventana, vi el despegue tranquilamente, no me sudaban las manos, me dormí en el vuelo, cosa impensable en mi caso, y aterricé tranquilamente en Miami después de un vuelo de 10 horas, tranquilamente. Volví a coger un avión, no estaba nervioso, podía dormir las noches anteriores y durante el vuelo seguí durmiendo y aterricé en Madrid tranquilísimamente. No sé qué me has hecho Arturo, pero te garantizo que me has cambiado la vida, porque por mi trabajo tengo que coger muchísimos aviones, así que te lo agradezco de corazón y emplazo a todas las personas que están viendo esto a que si tienen una fobia o un pánico o cualquier cosa se pongan en contacto con Arturo, porque al menos a mí me ha arreglado gran parte de mi vida. Muchísimas gracias Arturo. Arturo